Todo el mundo tendrá en la cabeza el tema este de la granja de hurones, que bueno, pues Aragón-Teruel, infección masiva de los trabajadores, sacrificio más masivo aún de los animales. Bueno, pues a ver, te comento un poco. Es una granja de visones, que bueno, es una granja de animales para su explotación, para explotarlos, para sus pieles, ¿no? Para comerciar con sus pieles. Entonces, en esta granja había 92.700 visones y bueno, pues parece ser que se contagiaron de coronavirus y a consecuencia de este contagio, pues han sido sacrificados todos los animales. Y el propietario de la granja, pues solicita una indemnización, pues debido a que ha tenido que sacrificarlos por coronavirus. Entonces, nos saltan las alarmas porque entendemos que esos animales han sido contagiados y, de hecho, en el mes de mayo, siete de los 14 trabajadores de esta explotación estaban infectados de coronavirus. Los animales se fueron contagiando poco a poco, es decir, el 22 de junio, el 22 de mayo, se inmovilizan ejemplares. El 3 de junio se realizan test PCR que dan negativos. El 8 de junio resulta un nuevo análisis de un positivo no concluyente. El 22 de junio, una muestra aleatoria, hay cinco ejemplares que dan positivo, pero son asintomáticos. Y el 13 de julio, el 86,77% de la muestra de visones está infectado. Es decir, que a nuestro juicio, la persona responsable de estos animales no solo puso el debido cuidado en proteger a esos animales del contagio, sino que, además, una vez que empezaban a mostrar positivos, no separó a los enfermos de los sanos. Es como si ahora yo no vacuno a mi perro de moquillo, lo saco a la calle, se contagia de moquillo, y yo luego pido una indemnización al Estado y que todos, con nuestros impuestos, paguemos el precio de la eutanasia y, encima, me indemnice, porque mi perro se ha contagiado de moquillo. Nosotros hemos presentado una querella penal que está admitida a trámite y, además, en este sentido, también queremos agradecer al magistrado del juzgado de instrucción número 2 de Teruel y a la Administración de Justicia en general que se hayan tomado en serio este caso y hayan admitido a trámite la querella. A pesar de que, bueno, que nos han pedido una fianza de 600 euros, que, bueno, que a ver cómo la afrontamos... Me dicen desde producción que esos 600 euros que los tienes cuando te hagan falta. Hay una donación directa, o sea que... Dios mío, no me lo puedo creer. Sí, hombre, la Fundación Mascoteros, tío, ya te lo digo yo, ya está, pagado. Jorín, entre lo sensible que estoy por el tema de mi madre. Lo sé, mi amor, pero escúchame, María, si montamos cosas y hacemos cosas es para moverlo. Sí. Y si hace falta ese dinero para algo justo, pues se saca. Mira, ya está. Mira, ya está. Gracias.